Una queja ciudadana, el tamaño de una cancha de fútbol enfrenta hoy a un sector del municipio de Caldas con su administración municipal. Un proyecto usa convertir una vieja cancha de fútbol 11 en una más pequeña para incluir en el terreno un patinódromo. Un sector de esta comunidad pide que les hagan una cancha del mismo tamaño o les dejen la que tienen como está. Esta es la legendaria cancha de la locería en Caldas. Durante décadas, sus habitantes han jugado fútbol de 11 contra 11 en ella. El debate quedó planteado cuando la administración municipal anunció que construirá una cancha de fútbol 8 y le agregará una pista de patinaje. Es una cancha de fútbol al interior de una pista de patinaje, eso no se ve en ninguna parte del mundo. Partiendo que el patinaje se juzga dentro de la pista y si vamos a tener una cancha de fútbol, pues los interesan en cuanto al mantenimiento del escenario y el manejo de los niños va a ser inadecuado y va a ser ineficaz. La alcaldesa asegura que en Caldas hace falta un patinódromo y que el fútbol se mantendrá. Tenemos más de 200 niñas en Caldas que patinan y finalmente hay que cerrar el parque para que puedan hacer una competencia, generando así el trastorno del transportador, del taxista. Y finalmente pues las niñas tienen que patinar o hacer sus entrenamientos dentro del coliseo, entonces hay que desplazar los que juegan bolígol, los que entrenan baloncesto, porque hoy no tenemos un escenario. Los deportistas hechos en el sector tienen su propuesta. El asunto se soluciona buscando un espacio adecuado para hacer la cancha de patinaje, respetando esta cancha que ha sido tradicionalmente de fútbol. La alcaldesa asegura que buscó otros espacios pero no halló el indicado y que el convenio ya está firmado. También hemos compartido el tema con los deportistas, no solo del fútbol, sino de las diferentes ramas y gremios, y todos dicen si es que en Caldas pues tenemos que caber todos y finalmente si no hay otro lote diferente, porque una de las propuestas era hacerlo donde es la cancha del revenidero, también sería desaparecer una cancha de fútbol. Los vecinos de la actual cancha de Arenilla aseguran que el proyecto no fue socializado. La alcaldesa afirma que cuenta con el apoyo de la institución educativa más cercana y de las acciones comunales. En medio del debate, H3N consultó la posición del profe Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida vecino de Caldas, y nos dijo que preferiría que futbolistas y patinadores no tengan que compartir el mismo espacio.